Hola Pepe. Buenos días. Estamos en el centro de Compostela, en la Porta Faseira, en el inicio de una de las rúas con más restaurantes y más bares... ...y más emblemática de esta ciudad. Pero al inicio está este restaurante, el pasaje. ¿Desde cuándo estáis aquí? Pues nosotros estamos aquí desde 1993. Y hemos elegido este sitio porque ya era un restaurante muy emblemático dentro de la ciudad. Era un restaurante que tenía mucho prestigio. Había pocos restaurantes en aquel entonces que tuvieran dos tenedores. Ahora ya no hay el tema de los tenedores, pero antes sí. Tuvimos la oportunidad de llegar a él y bueno, estamos encantados de seguir esa trayectoria. Y hemos hecho muchas reformas y estamos contentos. Yo creo que la calle posiblemente sea una de las más importantes de Galicia. Yo creo que sin ninguna duda, porque toda la gente pasa por la calle del Franco, ¿no? Entonces, bueno, estamos encantados. Lo estamos ubicando el restaurante. Antes de entrar en la oferta gastronómica, ¿qué me ofreces para estar cómoda? Yo entro en el restaurante, veo que hay una barra donde me puedo tomar una caña, pinchar algo, pero aparte, ¿dónde me sentaría para comer? ¿Qué me puedes ofrecer? Nosotros lo primero que intentamos hacer cuando la gente entra por la puerta es que esté a gusto, ¿no? Tienes que tener una silla, que estés cómoda, tienes que tener un ambiente que estés cómodo. Yo creo que lo más importante es sentar a la gente y que esté cómoda. Porque por muy bien que tú le des una comida, las diandas que sean, si no estás cómodo, no es bueno, no comerías a gusto, ¿no? Y después, bueno, nosotros, pues nuestra casa tiene diferentes espacios, ¿no? Pues la parte de abajo la utilizamos así para un poquito más de mesón, de picoteo, y después tenemos desde reservados para seis o ocho personas, para 20, para 30, y intentamos, bueno, y sobre todo intentamos ser amable con la gente, que la gente entra por nuestra puerta sin llamarla, ¿no? Entonces, cuando la gente entra sin llamarla, tienes que tener mucho cuidado y intentar ser muy agradable y muy amable. Bueno, entonces ya contamos con un sitio agradable, el servicio impecable, y ahora, porque vamos, ya lo doy por hecho, ¿no? Que el servicio es impecable y profesionalidad, tenemos que destacar sobre todo la cocina y quién está a los mandos de esa cocina, que si estoy bien informada es tu mujer, Margarita. Sí, yo creo que es la parte más importante del restaurante, ¿no? Bueno, no porque sea una gran cocinera y sepa, lo que sí sé es que cuando ella hace la comida para nosotros, para el personal, toda la gente que tenemos en la cocina es muy buena, y yo creo que toda la gente en la cocina le pone mucho cariño, pero desde luego a la cocina hay que ponerle alma y amor, y eso se lo pone el dueño. No sabes que todo el mundo es maravilloso, como se dice, no hay nadie que cuide un cabalo como amo. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que Margarita es, sin ninguna duda, la persona que más alma le da a este restaurante, porque los negocios tienen que tener alma, creo yo, es mi punto de vista. Yo a los clientes le dedico con corazón y con alma, ¿no? Y después, por supuesto, lo demás ya es casi una obligación, hacerlo bien. Bueno, hacerlo bien y sobre todo la materia prima, que es de primera calidad. Bueno, nosotros tenemos... Por eso, quiero decir, eso es uno de los, digamos, emblema de esta casa, la calidad. La calidad en el producto. Nosotros intentamos buscar todos los días lo mejor. Tenemos un mercado maravilloso, tenemos unos productos en Galicia espectaculares, y después, bueno, nuestro escaparate, yo creo que es algo que le tendríamos que decir al alcalde que nos lo subvencionara, porque yo creo que le hacen más de mil fotos al día. Hay gente, yo creo que a la parte, nosotros conocemos a un montón de gente en la ciudad que viene a propósito de ver nuestro escaparate y después se va. Digamos que es como la carta de presentación y de toda la oferta que después podemos encontrarnos al sentarnos en cualquiera de los rincones de este restaurante. Entonces, hoy nos vamos a centrar en un producto. No vamos a hablar de toda la oferta que tiene, sino de uno en especial, que es la lamprea, porque estamos en época de lamprea. Estamos en plena temporada de lamprea. Bueno, este año empezó muy bien, ahora dicen que hay poca. Pero bueno, sí, yo particularmente, es uno de esos productos que me gusta muchísimo, sobre todo porque se respetan las vedas. Entonces, todos aquellos platos que solamente podamos comer en una época determinada del año, nunca nos cansaríamos. Yo siempre digo que deberíamos acostumbrarnos todos a comer la centolla, cuando es la temporada de la centolla. Todo el producto de temporada, yo creo que es así. Entonces, yo la lamprea es uno de esos platos, yo la como tres o cuatro veces en toda la temporada, pero si me obligaran a comerla todo el año, no comería lamprea, porque nos terminaría aborriendo. Por eso es un plato que yo me gusta mucho. Bueno, y después nosotros la hacemos de varias formas. La hacemos escabechada, la hacemos con verduras escabechadas, que tenemos una receta de un escabeche, yo creo que muy logrado, que vale para hacer un pescado, una carne, la lamprea vale para hacer cualquier cosa, y después la hacemos guisada. Posiblemente, para la semana que viene, ya yo traiga de Portugal patatas nuevas, porque lo importante de la lamprea es hacerla con guisantes y patatas nuevas. Aquí todavía no las hay, porque aquí todavía estamos empezando a plantar las patatas. Pero sí, y después la típica, la bordalesa, que nos recordamos siempre de nuestro cocinero Moncho Lisquinhos, que estuvo trabajando con nosotros muchos años, era el primero que le puso alma a este negocio, que ahora ya no está con nosotros, pero bueno, me gusta recordarlo. Y la receta realmente de la bordalesa nos la dejó él. Era un cocinero de Soto Mayor, tierra de cocineros, ¿no? Y bueno, pues eso, y después también, algunas veces, por encargo la hacemos en rollo, en fiambre. Lo más apropiado es encargarla escabechada y guisada, porque tienes la seguridad de que la tienes, incluso cuando la hacemos escabechada y guisada, la gente viene y preferimos que la gente espere 10 minutos por la lamprea, no la lamprea 10 minutos por el cliente, y la guisada igual, ¿no?, porque no es lo mismo una patata recién guisadita y un guisante que, porque la lamprea, la bordalesa, hoy en día, con los métodos que tenemos de cocción, con los hornos de vapor, con las envasadoras de vacío, con un montón de cosas, se puede comer, o sea, en perfecto estado, en perfecto estado, hecha de hoy para mañana. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos los callos, que es por poner un ejemplo, pues también los envasamos el vacío y tenemos callos en perfectas condiciones toda la semana. Y entonces tú llegas aquí, o sea, a la bordalesa la tenemos siempre, y las otras yo recomiendo, recomiendo encargarlas. Y la escabechada me llama mucho la atención, porque siempre conoce la lamprea, pues como tú dices, a burgalesa o guisada, pero ¿de dónde habéis sacado la receta para hacer la escabechada? Pues mira, esto hace, esto sucedió hace 22 años. Hace 22 años vino una crítica gastronómica rusa a Santiago de Compostela y tuvimos la suerte de que la trajeron a comer aquí. Entonces nosotros hacíamos y hacemos, que es uno de los platos emblemáticos de la casa, la predice escabechada con verduras escabechadas. Entonces, bueno, a ella le sorprendió mucho el escabeche, me llamó y era temporada de lamprea, y me dijo, escuche, nosotros somos los reyes de los escabeches, los rusos, que yo no sabía eso, ni lo sé tampoco, pero me quedé con aquella frase. Y entonces, escuche, nosotros tenemos muchísima lamprea, en Rusia tienen muchísima lamprea, bueno, incluso las hacen alevines, enlatadas, y bueno, me hacen mucha lamprea. ¿Por qué no prueba usted hacer un plato de lamprea con su escabeche? Y se lo dijo a Margarita, le dijo, oye, mira, me dijo esto, la crítica, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y la verdad es que gustó muchísimo. Y a partir de ahí fue cuando seguimos haciendo la escabechada. Y después la guisada se la copiamos o centolo de Noea, porque no somos inventores, pero hay veces que copiamos algo, porque unos aprendemos de otros, ¿no? Siempre fue así toda la vida. En general, la gente, ¿cuál pide? La que más se vende es la bordadesa. Pero nosotros, la gente que nos encarga, la lamprea, siempre intentamos hacerle escabechada y guisada, que pruebe de las dos formas. Y yo lo que sí sé es que el que la prueba, escabechada y guisada, repite seguro. Bueno, Pepe, pues vamos a probarlas. Venga, me apetece conocer ese sabor de la lamprea del pasaje. Vamos. Vamos a probarla. Yo creo que me gustan incluso más las verduras casi que la lamprea. Las verduras están exquisitas. Riquísimas. Tiene que gustar. Exquisitas. A lo mejor no soy objetiva, por una razón. Me gusta la lamprea y me gustan mucho los escabeches. Y puedo decir que el escabeche es maravilloso. Y la lamprea, lamprea. O sea, ¿de dónde compraste la lamprea? Pues estas creo que vinieron del mino. La mayoría de ellas vienen, nosotros la compramos del mino. La mayoría. Y algunas veces también de cesures. Tenemos ahí un amigo que se dedica a pescarla. Y bueno, tenemos de rodillas. Hay gente que dice que le gusta más de cesures. Hay otra gente que le gusta más la de las lampreiras de arriba. Pero hay gustos. Lo que sí a mí me gusta es que sea un poquito batida. Que le dé el mar. No, que sea batida. De hecho, los portugueses tienen el costumbre de que cuando las pescan, las ponen en unos pozos con un chorro de agua con muchísima presión. Y las lampreas van todas ahí en contra de la presión del agua. Y están así y se ponen un poquito más duras. Pierden un poquito de engrasa. Y a mí me gusta la lamprea que esté un poquito trabajada. Trabajada. La acompañamos de vino, de vino blanco. ¿Por qué vino blanco? Porque en la lamprea también se presta un vino tinto. Porque a mí particularmente los escabeches me gustan muchísimo con vino blanco. Ah, entonces partimos. Partimos de que no nos tomamos el vino por cómo está hecha la lamprea, no por lo que estamos haciendo. No, no tomamos el blanco porque yo creo que con el escabeche el blanco combina muy bien. Me gustan mucho los escabeches con blanco. Si fuera la bordalesa o con la guisada, me gusta el tinto. Porque ya es un guiso, ya es diferente. Y la bordalesa yo creo que siempre se toma con tinto. Bueno, ahora dicen que puedes mezclar, ¿no? Que puedes mezclar vinos, que da igual, que no tienes que acompañar un pescado de un blanco o una carne de un tinto. Pero bueno, yo creo que un experto me tiene también que aconsejar con el vino y con la rica lamprea. Pues, ¿qué te voy a decir? Vamos a seguir comiéndola porque no la vamos a dejar aquí. No, no, ni de brome. Pues venga, a comer. Ahora tenemos la lamprea guisada con patatas y guisantes. Yo creo que es un guiso que está bien conseguido. Saca marisco. Muy rica. Es totalmente diferente. Totalmente distinta a la anterior. Totalmente distinta. Cuéntame, Pepe, cómo la preparáis. Pues exactamente igual que la otra. Hacemos en la otra, en la escabechada aprovechamos un poquito de sangre. En esta aprovechamos mucha más sangre y hacemos un guiso, pero un guiso basado también que lleve su sangre. Hacemos un guiso tradicional y después, pues cuando están las patatas casi al punto y los guisantes, se echa también y echamos la lamprega para que quede dura como está ahora, ¿sabes? O sea, está dura porque yo a la lamprea a mí me gusta que tire un poquito de dura. Lo que sí tengo pensado a lo mejor es cambiarla en vez de sacar la piel, como le hacen los portugueses. Porque yo creo que la parte, hay alguna gente que dice que la lamprea es un poquito indigesta. Y yo creo que la parte que hace indigesta la lamprea es la piel. Por eso yo cuando vino a la escabechada te pregunté, ¿con piel o sin piel? Pues a lo mejor en el futuro posiblemente le empecemos a sacar la piel. Posiblemente. Y guisada, la verdad que maravilloso. El sabor es auténtico de lamprea y, por cierto, las patatas estaban muy buenas. Así que vamos a dar cuenta de esto y vamos a probar la bordalesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros nacemos con un vino Tinto Barrantes, o un de Sazona, o un Ribeiro, un vino que tenga así mucho color. Y bueno, nosotros, yo digo siempre una frase, que es cuando sobre todo, sucedió ayer, precisamente en una mesa, sobre todo cuando la gente es principiante, yo creo que nosotros somos muy buenos haciéndolo. Y no digo que seamos los mejores, porque yo lo he comido en sitios fantásticos, en la calle del Franco, en muchos sitios, hay gente que hace muy bien la lamprea. Pero yo creo que sí, Moncho Lisquinos nos dejó una receta muy suave. Y yo nunca, nunca en la vida he escuchado que la lamprea del pasaje repitiera. Porque hay muchos sitios, yo en algunos sitios me tiene repetido. Y aquí no. Entonces yo creo que somos muy buenos para los principiantes. Entonces, para los primeros. Si por primera vez tú te pruebas la lamprea, así, hecha, vamos a ver. Yo creo que sí. Es que es muy importante que sobre todo te guste la primera vez. Porque si la lamprea ya, si ves el bicho, ya el aspecto que tiene, hay mucha gente que no le gusta, entonces es importante que la primera vez te quede un buen sabor de boca. Pues suave, no tiene el sabor tan fuerte que tenía en los platos anteriores. Yo creo que la salsa le diluye un poco ese sabor fuerte que tiene la lamprea. ¿Puede ser? Yo creo que no. Yo creo que este es el plato que la lamprea más sabe a la lamprea. Más sabe a la lamprea. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque sí es lo que sí es suavita, pero yo creo que es lo que más sabe a la lamprea. Exquisita. Bueno, me gusta de todas formas. Me gusta de verdad. Bueno, yo creo que tú eres como yo. Sí, sí. Comemos de todo. Comemos de todo, pero... Nos gusta comer. A pesar de que el bicho es horroroso, puedo decir que el sabor es fantástico, maravilloso. Muy bueno. Muy bueno, ¿qué pedo? Bueno, el arroz utilizamos un arroz catalán, de Pals. Yo creo que es lo mejor que tienen los catalanes. Tienen muchas cosas buenas, pero el arroz es fantástico. Pues por cierto, sí. Me gusta, me gusta la mezcla y me gusta todo. Bueno, Pepe, vamos manos a la lamprea y aquí que no quede nada. Yo te voy a ayudar. Vamos allá. Buen provecho. Usted es cliente de pasaje y comedor de lamprea. ¿Qué nos puede decir de esta? Porque usted también comió con nosotros la lamprea. ¿Qué nos puede decir de ella? ¿Cómo le gusta más? A mí, como más me gusta, es la burgalesa. La burgalesa. Entonces, una vez al año, o dos veces al año, o tres veces al año, tomamos lamprea. Tenemos un grupo que grabamos aquí y la preparación es exquisita y fantástica. Realmente, la lamprea es algo que es de temporada, que gusta de temporada y luego, cuando pasa la temporada, realmente es como, no tiene sentido tomarla, pero realmente el pasaje es donde prepara la lamprea fantásticamente. ¡Gracias!